Ahora, no tanto, pero cuando hay alguna noticia, mi primer referente es Noel Alejandro Leal. La Corte Penal Internacional abrió una investigación formal. Venezuela es el primer país de Latinoamérica investigado. ¿Sirve para algo? Ok. Lo que pasa es que hay que entender esto dentro del tiempo y la relación de la Corte Penal Internacional con Venezuela y la relación de la Corte Penal Internacional en lo que son las investigaciones y sanciones a presidentes que han cometido delitos dignos de ser investigados por la Corte Penal Internacional. ¿Qué es un delito digno de ser investigado por la Corte Penal Internacional? Crímenes de lesa humanidad. Es un punto que hay que tenerlo muy claro. Entonces vamos al proceso de lo que es la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, que es lo que está basando todo el hecho de esta discusión y la visita del fiscal Khan al país, que fue recibido como visita oficial por el chavismo, por Maduro, Miraflores, toda la parafernalia correspondiente, y el acuerdo que firma. Ok. En el año 2004, para la inauguración de la Corte Penal Internacional en base al Tratado de Roma, fue llevado una acusación por parte de un grupo de abogados venezolanos y se presentó a Chávez como presidente del ejercicio como un criminal de lesa humanidad. año 2004. Para ese momento, tu compatriota, que tenía yo el error el otro día, tu compatriota, el mismo Moreno Campo, era el fiscal del cargo que hoy ostenta Khan, y logró taparear todas las cochinadas de todos los crímenes que Chávez venía cometiendo. En este caso, el principal era lo que fue en el año 2002, y fue la base de la acusación, ¿no? Todo el proceso de lo que Chávez hizo en la masacre del 11 de abril. Todo eso estaba muy bien documentado, videos, pruebas, cálculos horarios, ubicación de los francotiradores, cada una de esas cosas fueron despreciadas y despachadas por el fiscal Luis Moreno Campo en ese momento, y no se quiso aceptar que se abriese la investigación, que simplemente era agarrar esos papeles, esos videos, esas muestras, y decir, sí, esto es real, eso es real, esto es real. Y abrir la investigación a Hugo Chávez como criminal de lesa humanidad, año 2004. Luis Moreno Campo se valió de todas las artimañas habidas y por haber guiado, me imagino yo, bastante por su socio, Baltasar Garzón, para poder ir banalizando cualquier acusación a la que Chávez era sometido. Las acusaciones vinieron de todos lados, desde el ex embajador de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arias, desde el presidente Álvaro Uribe, también fue uno de los que presentó en algún momento una acusación directa contra Chávez, en la Corte Penal Internacional. Lo cierto es que ya ese nombre, todas estas estructuras van amarradas, esta vieja relación entre el chavismo y la Corte Penal Internacional es eso, es vieja. Durante el tiempo que estuvo la fiscal Souda en el cargo, demostró aún más sus habilidades para esconder la situación de lo que estaba viviendo Venezuela, a tal nivel que cuando se decidió, ya era tan inaguantable la situación de lo que estaba viviendo, se decidieron en lo que ellos llaman exámenes, exámenes preliminares, que son una serie de consultas de chequeos que tienen que cumplirse para saber si se amerita o no hacer una investigación. Entonces, ya lo que se estaba convirtiendo en un circuito eterno de exámenes preliminares, en el último año de ejercicio de esta fiscal, ya era evidente que se venía el proceso de abrir la investigación penal. Lo que se está haciendo hoy, la investigación que está abordando hoy el fiscal, era una deuda muy vieja y era una deuda que la fiscal anterior pudo haber cometido, ya estaba técnicamente obligada a aceptar el último año de su ejercicio, debido a, sobre todo, aquella comisión ad hoc de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, no la cosa esta que hace Bachelet, sino otra distinta, que había declarado que era evidente que había inclinado en la Derecho Humanidad desde el año 2014. Fue un asunto muy viejo, pero por lo menos esta comisión deja claro que existe eso. Entonces, frente a esa situación, al resultado, a ese informe, a esa comisión de hecho, a la Corte Penal Internacional no le queda más nada, está totalmente atada de manos, ya no haya cómo esconder la cochinada de lo que sucede en su asquerosa relación con el chavismo, y procede a abrir la investigación. Eso es lo que es la relación Venezuela-Corte Penal Internacional, todo el proceso histórico. Por eso es que cuando hoy se señala las acciones como defensor del fiscal Khan, en su historial, o se ve tan feo el hecho de que el fiscal Khan llegase y sostuviese reuniones tan cómodas con un hombre, que no solo es que está con un cartelito puesto por el Departamento de Juicio, sino que cuenta ese señalamiento por parte de una comisión de la ONU. Y hay que recordar que la Corte Penal Internacional es un organismo dependiente de la ONU. Entonces, por más que cita todos esos dos focos, siempre es importante recordar el tercero, que para mí es el principal con respecto a lo que es la Corte, que es la efectividad de la Corte en su accionar. Y para eso, quiero recordar el caso del presidente de Sudán. El caso del presidente de Sudán es muy interesante, porque hace casi 12 años, el presidente de Sudán era un personaje tan increíblemente criminal, ordenaba matanzas inmensas contra todos los cristianos, los musulmán, él le daba la gana de matar a los cristianos. Entonces, mató tanta gente que el país hubo que dividirlo, hubo que dividirlo, crear Sudán del Sur, que es el estado más nuevo, del reciente nacimiento en la historia de los países. Y bueno, hubo que crear este país que por supuesto no fue acompañado como deben hacerse las cosas, más que un estado fallido, que en algún momento volverá a sumarse a Sudán. El asunto es que el presidente de Sudán mataba a tanta, tanta, tanta gente, y era innegable, la matanza de Darfur fue tan impresionante, mató a tanta gente, que la Corte Penal Internacional lanzó una orden de captura internacional contra un presidente que le asesinó algo que jamás se había visto. Entonces, lanzaron una orden internacional contra ese presidente en ejercicio. Eso hace casi 12 años. Hace como tres o cuatro meses hubo un amago como que el señor se iba a presentar. Entonces, ahí si quieren tener como referencia de la efectividad de la Corte Penal Internacional para la solución a los problemas que generan estos procesos genocidas como el chavismo, dénse una pequeña idea. Nada más que 12 años. Sí, y por supuesto, te digo, un amago, no es que ya esté ahí. No, 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 por ahí vamos a ver qué hago. Sí, entonces hay otros casos, hay que recordar el asunto de Rodolfo Alusebi, el mismo asunto de uno de los que fue en su momento representado por el señor Khan, el señor Taylor, de Liberia, criminal alto reconocido, entre sus apodos fue reconocido como el señor de la guerra, entre tanta gente que mató en su país. Tú sabes que hay una cosa que, para tomar con el asunto de Taylor y los procesos revolucionarios y el entendimiento del concepto de que la revolución es una sola, tú sabes que Chávez implantó aquí, cuando él estaba destruyendo el país de manera absolutamente consciente, implantó aquí un eslogan de campaña que decía con hambre y desempleo yo con Chávez me resteo. Es decir, no importa lo que Chávez destruya, yo voy a seguir con Chávez. Así que la gente gritara eso. En Liberia, la Liberia de Taylor, en una de sus campañas presidenciales, había un eslogan que decía él mató a mi mamá, mató a mi papá, pero yo estoy seguro que voy a votar por él porque él es el hombre. Entonces, esa es parte de la realidad revolucionaria de nuestros tiempos. Volviendo ahora a la historia de Venezuela y la Corte Penal Internacional y el asunto este de Khan, íbamos un momento a la Corte y el efecto Colombia. Colombia anunció, honesta, que llegaron a un acuerdo donde por fin se suspende un viejo proceso que tenía abierto Colombia en la Corte Penal Internacional. Se suspende después de 12 años de investigación sin llegar a ningún lado, porque para eso estuvo en el medio aquel fabuloso acuerdo de paz y la justicia especial para la paz. Es decir, toda una propuesta de esquemas de justicia transicional le hace impunidad preta por ti. Bueno, estaba viendo los casos, investigaciones en marcha. Bangladesh, en 2019 se abrió la investigación, República Democrática del Congo, 2004 Uganda, República Centroafricana, 2002. Están en marcha, pero parece que marchan despacio. Las decisiones de la Corte Penal por lógica son decisiones políticas, son organismos que pertenecen a la ONU, la Corte Penal Internacional en este punto. Entonces, no son decisiones que vayan en base a la normativa de un hecho judicial. Las decisiones son en base a los distintos procesos políticos que se estén viviendo. Los lobbies internacionales marcan el hecho de que, sí, acelera el trabajo con este, no lo acelera con este, careta todo, no hay nada que hacer con esto, que el tipo se está haciendo lo que debe. Bueno, en realidad no está matando gente que nos importa. Y ese tipo de decisiones son los que hacen que se avance o no se avance en este tipo de casos. Suena feo, esa es la verdad. Es fea. Sí. Bueno, Venezuela es el primer país americano, ¿no? En que la Corte Penal, porque en Bolivia habría un caso, pero están investigando todavía. Y seguirán investigando hasta el momento que, por hora de algo extraño, uno pague alguna comisión, alguien se moleste y entonces el cargo empiece a ir a una discusión. O en el momento que se paguen todas las comisiones y sea Yamín Añez acusada a ella por la Corte Penal Internacional. Sí, sí, ella sí. Como esa la podemos ver de inmediato en cualquier lado. Igual, aquí también podemos ver pronto a uno de estos ridículos opositores que no han hecho más nada que vestir de democracia esta desgracia, siendo llamado casi que como imputado a atender una solicitud de la Corte Penal. Mira, volvemos, son hechos políticos, no tienen que ver con el proceso judicial. Yo siempre he aplaudido, a cada uno del esfuerzo general de ir logrando el gran expediente Venezuela en estos organismos internacionales. Pero que se entienda, es el expediente Venezuela. ¿Que eso nos va a dar la solución? No. Y es muy importante que exista ese expediente para el mañana. Porque cuando salga la hipocresía, si aquí se logra voltear las cosas y poner un mínimo de orden en este país, sabemos que ese proceso de orden será un hecho de fuerza. Cuando venga la hipocresía del mundo a acusar a los que vayan a hacer mañana el cambio necesario en Venezuela, vean el expediente de Venezuela. Vean el expediente. Porque todo eso se soportó. Estos veintitantos años de chavismo, de destrucción sistemática, de persecución, de crimen de lesa humanidad, de apartheid, y cada una de estas cosas están perfectamente documentadas en ese expediente de Venezuela. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para el mañana de Venezuela. Porque hay una cosa que siempre sucede en estos hechos políticos, que es la fuerza de la reacción. La fuerza de la reacción regularmente no es controlada por quienes ejerzan la reacción de una vez. ¿Por qué? ¿Qué existe en nuestros países, en cualquier país donde un proceso revolucionario ataca? El proceso revolucionario no solo es el que se dirige, sino que como envileció y embruteció a sus hordas, sus hordas también han ido haciendo desastres, ¿no? Y eso va generando un proceso de mucho daño directo, personal, que va después a revertirse en un proceso de venganzas. Y eso trae, por supuesto, cosas que no van a poder controlar los que vengan a hacer la reacción en la dirección como tal. Y, por supuesto, serán acusados ellos de lo que se están haciendo abajo por las venganzas pendientes. Y es eso. Más allá de la reacción política, queda esa reacción personal pendiente en cada una de las partes de la sociedad. Estos sistemas son realmente difíciles de manejar, porque el daño que van sembrando van generando también un proceso de increíble rencor. Y es una cosa que está allí y está hasta descrita. Jenny, esta semana salió un artículo de The Economist. Es muy importante señalar que es The Economist, que no es un pasquín cualquiera, no es una cosa ridícula. Y en el artículo de The Economist, el artículo de pie a cabeza, una soberana estupidez, que explican, el artículo de la derecha, explica que hay un renacer de la derecha. Entonces, él habla de la ultra, señala Vox, señala Bolsonaro, esta gente muy mala, y dice que toda esta reunificación latinoamericana de un despertar de un hecho de la derecha es por lo que sucede en Venezuela, básicamente al hecho de que la izquierda destruyó a Venezuela. Entonces, el mismo articulista es tan increíblemente idiota que pretendiendo defender a la izquierda demuestra lo que hace la izquierda en su artículo, que no es otra cosa que destruir naciones. ¿Y no se había dado cuenta el caballero de eso? No, también él está absolutamente seguro de que la gente es tan recontrapendeja que lo lee y aplaude. Mira, de verdad, esto es culpa de Venezuela. No se entiende y no terminan de leer que la misma línea dice que Venezuela fue destruida por la izquierda. Es que cuando a mí hay gente que me viene a hablar de que por qué yo soy de derecha, hasta me han acusado de ultraderecha. Primero les pregunto qué es ultraderecha y qué es ultraizquierda. Obviamente no me saben contestar. Esta semana se la comió la diputada Macarena Olona, creo que se llama, de Vox, frente a esa pregunta en un programa español. Búsquenlo, mañana intentaré colocarlo en el online. La respuesta de ella fue brillante porque simplemente pregunta, ¿y qué es eso de ultraderecha? Tú me estás diciendo que yo soy ultraderecha, dime qué es eso de ultraderecha y empieza el desmonte de eso. Y eso abre ahora una oportunidad para que hablamos precisamente de ese tema. Tú sabes que también en parte de ese artículo y en una discusión constante, se llega a una conclusión, ¿no? De que si tú defiendes la familia, si defiendes la tradición, si respetas los valores, si entiendes lo que es realmente la diversidad, que es el espacio del otro, y respetas eso, si entiendes el paradigma de lo que significa una nación, la soberanía, y entiendes dentro de ese concepto del nacionalismo, si entiendes cada una de esas cosas, que todas, absolutamente todas, suenan bien, todas, absolutamente todas, encajan en el sentimiento natural de cualquiera, como lo que es correcto, entonces tú eres un ultraderechista. Entonces vamos al primer punto sobre eso. Cada uno de estos puntos que señalé son aspectos simplemente con naturales a la existencia del individuo en sociedad. Porque cuando usted rechaza y destruye a la familia, la familia es la base de la sociedad, entonces ¿qué vas a tener como sociedad? Si tú rechazas la idea de nación, porque tú eres un globalista de mente, tú estás matando el hecho de tu identidad cultural como nación. Si tú crees en una sociedad no diversa, sino homogénea, tú estás yendo en contra de lo que te hace a ti y tu cultura como un individuo distinto, especial en el planeta, igual que como existe en cada uno de los distintos individuos. Si tú vas en contra de tus tradiciones, si tú no entiendes cómo puedes elevarlas, llevarlas, demostrarlas, tradiciones que son aceptadas dentro del concepto de la vida civilizada, no es que estemos hablando como tradiciones la lapidación, o como tradiciones cualquier cosa de estas que son contrarias a los derechos humanos y a la vida en sociedad. Todo este tipo de cosas, como te das cuenta, son con naturales a lo que es correcto dentro del sentido común. Entonces, lo correcto dentro del sentido común, cuando tienen un tipo de filiación política, ah, mira, se llama derecha. Entonces, ¿qué es lo que hay del otro lado?